Ver, sentir, probar, de una manera que no se conocía antes. La muerte está rodeada de todo lo que en vida se nos enseñó, simplemente para llevarlo de manera infinita, de manera hermosa. Fiesta, amor, familia, música. Esta fiesta trae los ojos de todo el mundo. Y hace que cualquiera se enamore de la forma en la que celebramos la vida en el Día de Muertos. Conquistando todos los corazones de aquellos que experimentan por primera vez esta festividad. Por ello, hoy Huayna rinde un homenaje a esta maravillosa tradición con Funeral. ¡Ay, duele canción! Gracias.